La Junta, la Diputación y el Gobierno Central se comprometen de manera conjunta a impulsar las actuaciones necesarias contra la sequía del norte de Córdoba. Alerta por altas temperaturas en la provincia. El Club Hípico celebra la octava Copa Andalucía de Doma Clásica. El Club Deportivo Pozo Blanco continúa con la confección de su plantilla. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 8 de julio. Hay momentos en los que parece que es mejor una buena solución hoy que una perfecta mañana. Y de momento lo que hace falta con el agua es precisamente esto. Como saben ustedes, estamos en espera de que se finalice esa conexión definitiva entre la colada y Sierra Bollera. que se va a hacer por el procedimiento de urgencia, pero que ya ha dicho el Gobierno de la Junta de Andalucía de quien depende esta conexión, que estaría para finales del año 2023. Hace falta una conexión rápida, insistimos, aunque no sea una solución ni perfecta ni definitiva, que son esos bombeos que están previstos de hacer que se habían propuesto. La situación es que el pantano de Sierra Bollera, del que bebemos Guadiato y Pedroche, tiene embalsado 7 hectómetros cúbicos, de los 41 que podría embalsar. Es decir, apenas un 17% de agua, teniendo en cuenta que por debajo del 15%, más que agua estamos hablando de fango, de lodos. Con lo cual, la solución, si no llueve en verano, que estaremos de acuerdo que no es una época en la que suela llover en el norte de Córdoba, si no llueve, y mucho, porque claro, para que llegara el agua a los pantanos, lo primero que tendría que hacer el campo es ajartarse de agua, como decimos por aquí, para que después corriera la descorrentía. Si no pasa eso en verano, estaríamos abocados, a partir de septiembre, finales de septiembre, octubre, a que comenzaran las restricciones de agua. Ayer, jueves, estaban convocadas las administraciones implicadas de una manera o de otra, tanto para dar la solución, como para beneficiarse de la solución que fuera. Es decir, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, Confederaciones Hidrográficas de Guadiana, del Guadalquivir, Gobierno Central y Ayuntamientos de Pedroche y Guadiato. Las tres administraciones implicadas en la solución del problema del agua en la zona norte de la provincia, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Gobierno Central, en una reunión celebrada en el Palacio de la Merced, la sede de la Diputación de Córdoba, convocada por las mancomunidades de Guadiato y Pedroches, se han comprometido a dar una respuesta consensuada y conjunta al problema de la sequía que padece dicha zona, y a garantizar el suministro de agua en todos los municipios ha afectado el próximo otoño. Tras analizar el contenido del informe elaborado por la Abogacía del Estado, todas las partes implicadas en la realización de la obra de emergencia necesaria para trasladar el agua de la colada a Sierra Bollera, en Proaxa, dependiente de la Diputación de Córdoba, la delegación del Gobierno andaluz y la subdelegación del Gobierno central, se han comprometido a colaborar para que esta solución temporal se realice cuanto antes, poniendo a disposición del proyecto y de la empresa que la tenga que ejecutar todos los medios a su alcance. Estábamos hablando de que en esa solución de emergencia estaban implicadas más de una confederación hidrográfica y había que ver cómo se iba a financiar, cómo se iba a llevar la energía necesaria, como decimos, hacía falta ese informe de la Abogacía del Estado. La Junta de Andalucía se ha comprometido a colaborar en todo lo posible para que el proyecto de conexión temporal entre la colada y Sierra Bollera sea realidad. De acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado, cederá de manera temporal el uso de la conexión ya existente entre la colada y Sierra Bollera. Colaborará, además, con el Proaxa facilitando la información necesaria para ejecutar esta conexión temporal procedente del proyecto de conexión definitiva entre la colada y Sierra Bollera en el que trabaja la Consejería de Agricultura y que culminará en septiembre. En cuanto a los plazos para llevar a cabo las actuaciones necesarias, se ha determinado esperar a tener la memoria económica que en Proaxa ha encargado una consultora. Una vez se tenga un anteproyecto, en el plazo de unos 10 días se podrá saber el coste definitivo de la intervención y el tiempo necesario para realizar la conexión. Los representantes de las administraciones convocadas han coincidido en trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a todos los alcaldes y alcaldesas de la zona norte presentes en la reunión. Asimismo, el encuentro ha contado con técnicos de Proaxa y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir. Decíamos antes que era necesario que lloviera y lloviera mucho. Y como decía aquel lo cierto es que para llover no está. La Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio de Interior de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología la EMET ha lanzado una alerta por altas temperaturas en la provincia de Córdoba que se va a extender al menos hasta el próximo miércoles lo que es una ola de calor. Sería la segunda de la temporada la recordamos aquel fin de semana tan calentito que tuvimos en San Antonio. La alerta se extiende por varias zonas de Andalucía Extremadura y Canarias. A partir del sábado el termómetro va a subir de manera progresiva desde los 40 grados hasta los 44 grados que se van a alcanzar en algunas zonas de la provincia. Ya saben ustedes que llevamos tiempo que el punto más cálido de España lo tenemos ahí al ladito en Montoro 44 grados previstos para el día martes 12. Protección civil y emergencia destacan que las altas temperaturas favorece además el riesgo de incendios forestales por lo que es muy importante tener en cuenta todas las precauciones para evitar su aparición. Entre las recomendaciones ante las altas temperaturas Protección civil resalta limitar la exposición al sol mantenerse en lugares bien ventilados además hay que ingerir comidas ligeras y regulares ricas en agua y sales minerales como frutas y hortalizas también es importante beber frecuentemente agua o líquido y vestirse con ropa de colores claros cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza a su vez hay que evitar hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Protección civil pide a los ciudadanos que se interesen por las personas mayores y enfermas y aquellas que vivan solas o aisladas y por último advierte de que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Para prevenir el fuego en zonas forestales indica que es imprescindible prestar atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quema de rastrojos. Es importante no arrojar cigarrillos, basura ni especialmente botellas de vidrio que pueden hacer efecto lupa con el sol. Ante estas temperaturas se prohíbe encender fuegos u hogueras en el monte y terreros próximos. La acampada está permitida solo en zonas autorizadas puesto que estas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación. Señala que si se descubre el fuego en su inicio se avise al 112 inmediatamente. En caso de verse sorprendido por un incendio evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad libres de combustible y por último en caso de emergencia por incendio forestal atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes. Cuenta la mitología griega que en un momento determinado hubo dos dioses un dios y una diosa que se disputaron el patronazgo de la zona del Ática en Grecia. Los dioses eran Poseidón el rey de los mares y Atenea la diosa de la sabiduría. Los dos se encontraron en la zona de la Acrópolis de la capital de la ciudad capital del Ática. Poseidón golpeó con su tridente en el suelo del que brotó una fuente de agua salada. Atenea hizo brotar sobre la fuente el primer olivo. Los ciudadanos del Ática creyeron que el prodigio de Atenea era más importante y de hecho nombraron a la ciudad con su nombre Atenas. El olivo por tanto es un árbol mediterráneo típicamente mediterráneo y en principio adaptado a las condiciones meteorológicas que se dan en el Mediterráneo. El problema es que las condiciones meteorológicas que se dan en el Mediterráneo están cambiando y están cambiando mucho. Sin duda alguna es una de las especies vegetales más emblemáticas de las zonas mejor adaptadas, pero el aumento del calentamiento, la sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor que estamos padeciendo pueden tener efectos en la ecología y en la fisiología del cultivo del olivo. Estos fenómenos asociados al cambio climático podrían tener un impacto significativo en la distribución de variedades de aceituna así como en su creedimiento y productividad. Por todo ello puede ser considerado un gran riesgo para el sistema de cultivos actuales. Para que se hagan ustedes una idea del impacto económico de lo que estamos hablando, porque muchas veces cuando hablamos de cambio climático parece que estamos hablando de alguna entelequia así un tanto extraña estamos hablando de que puede afectar a un cultivo tan nuestro tan de nuestra zona tan del que dependen tantas familias y tantos puestos de trabajo a lo largo del año como es el olivo. Un informe elaborado por COAG advierte que el alza de temperatura podría reducir hasta en un 40% el rendimiento de variedades de olivar en Córdoba. Es decir, el cambio climático podría suponer que la producción de aceituna en nuestra provincia se quedara prácticamente en la mitad. Este primer gran estudio divulgativo en torno a la evolución del clima y su impacto en los olivares tiene el título Empieza la cuenta atrás Impactos del cambio climático en la agricultura española y señala que en la provincia de Córdoba el calentamiento podría repercutir en un 41,7% menos de rendimiento de algunas variedades de olivo como la picuar en secano hasta un 26,8% menos en olivar de riego deficitario y un 20% menos en el de riego intensivo. Una subida media de las temperaturas de 2 grados hasta 2050 incrementaría de forma exponencial el importe de la factura climática para el cultivo. En el caso del olivar el cambio climático reduciría un 80% la superficie apta para su cultivo en Andalucía en variedades de secano como hojiblanca o manzanilla. Únicamente la variedad picual podría mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo aunque en un escenario de subida de 2,5 grados el aumento de temperatura reduciría los rendimientos en todas las zonas productoras un 41% en la provincia de Córdoba. El informe de COAS que ha sido elaborado por el Departamento de Riesgos Agrarios afirma que en general el calentamiento global se va a traducir en un aumento de la evapotranspiración y en un descenso de las precipitaciones lo que contribuiría a un aumento del déficit hídrico especialmente durante el verano hasta valores que podrían superar los límites tolerados por los olivos. Esto solo sería parcialmente compensado por los efectos positivos del incremento de la concentración de CO2. El cambio climático puede manifestarse también en forma de un aumento del número de intensidad de pedriscos o lluvias intensas. Estas últimas podrían incrementar la erosión de los suelos del olivar sobre todo en zonas de alta pendiente. En cuanto a la calidad el aumento de las temperaturas podría acelerar ciclos y obligar a realizar cosechas tempranas aunque con niveles de madurez más bajos que los actuales. Un extrahídrico moderado podría tener un efecto beneficioso en la calidad del aceite aunque si se superase en ciertos niveles se podría producir una disminución del contenido en ácido oleico y aroma y un aumento excesivo del amargor además de reducir el tamaño del fruto y su contenido en aceite. Por último el calentamiento del clima también podría aumentar el área de distribución de la mosca del olivo y algunas subespecies de chileya hacia el norte aunque al mismo tiempo podría disminuir los daños en las zonas más cálidas donde los veranos no son más calurosos al suavizarse las temperaturas invernales en estas zonas podrían aumentar los ataques de otros insectos como algunas especies de polillas del olivo. Algunas noticias que creíamos que ya prácticamente habíamos dado carpetazo y vuelve como la famosa serpiente de los patos en Córdoba. El consejero de salud y familia en funciones Jesús Aguirre ha asegurado que Andalucía está en un periodo más estabilizado a nivel de contagios por coronavirus respecto a otras comunidades autónomas sobre todo depresión a nivel hospitalario pero ha incidido en que hay que estar con ojo a vizor porque seguimos en pandemia insistiendo en la recomendación de que ante la duda mascarilla protegiéndote tú protege a los demás. Jesús Aguirre ha afirmado que en otras comunidades autónomas están en un periodo ascendente importante del número de contagios mientras que Andalucía es la comunidad con menos incidencia acumulada de todas en la que tiene menos presión hospitalaria y estamos tomando medidas y vigilantes referentes a la evolución de la pandemia ha indicado que siguen con ojo a vizor y haciendo secuenciaciones continuas sobre las nuevas cepas variantes de la Omicron 5 a la que estamos haciendo un seguimiento muy especial en caso de que sea necesario tomar medidas drásticas estamos en pandemia no podemos relajarnos totalmente tenemos que mantener las condiciones higiénico-sanitarias y la condición mejor de protección en la mascarilla ha dicho el consejero en funciones preguntado sobre si la junta es partidaria de volver a la mascarilla obligatoria ha indicado que viene de una ley y cualquier modificación depende del gobierno central pero ha recordado que siempre hemos defendido la utilidad de la mascarilla como la principal barrera que tenemos para evitar el contagio no solo del coronavirus sino de todas las infecciones respiratorias nuestra recomendación siempre ha sido muy taxativa aparte de apostar por los medios de transporte público hemos pedido muchísima prudencia a todos aquellos que tengan el más mínimo síntoma si son potentes quedarse en casa si son pequeños pero tienen síntomas de infección respiratoria utilización de mascarilla ahí le he añadido además que en el interior la recomendación cuando hay aglomeraciones es la utilización de mascarilla sobre todo las personas de alto riesgo o las de más de 65 años que pueden tener mayor probabilidad de una evolución más tórpida de la infección el club hípico de pozo blanco organiza la octava copa de andalucía de doma clásica será mañana sábado si ven los carteles estaba anunciado que iba a comenzar esta competición a las ocho y media en las instalaciones del club hípico desde la organización nos han comunicado que ante el número el gran número de inscritos se ha adelantado la hora de inicio es decir comenzará a las ocho de la tarde ayer nos acercamos a las instalaciones del club hípico para conocer más tanto de esta copa de andalucía como de la escuela de equitación alumnos tenemos alrededor de inscritos unos 115 por ahí más o menos es verdad que ahora en verano pues algunos están de vacaciones entonces pues bueno la media que estamos dando entre semana son cerca de 80 alumnos que vienen a montar entre semana lógicamente cuántos turnos porque estaréis prácticamente todo el día ahora en verano si ahora mismo los turnos que hemos establecido entre Maris y yo son jueves viernes y sábado mañana y tarde porque como los niños no tienen cole pues aprovechamos las mañanas y las tardes es verdad que ahora en verano como no tenemos la pista cubierta pues tenemos que montar a primera hora muy temprano paramos a media mañana sobre las 12 que hace mucho calor y después por la tarde retomamos sobre las 7 de la tarde cuando ya se ha ido un poco el calor ahora mismo en la escuela el alumno que es un alumno más joven tiene unos 5 años y bueno hemos tenido alumnos de 70 y tantos 80 años y después ahora mismo hay de 40 y tantos 50 aunque parezcan más jóvenes claro bueno lo cierto es que alumnos tan pequeños no solo de edad sino que de tamaño pues supongo que habrá que adaptarles se me están ocurriendo bueno más que la silla los estribos por ejemplo para que puedan llegar efectivamente lo que hemos hecho también tenemos una propuesta nueva tanto Marisa como yo y estamos intentando montar un poni club cambiar el concepto que hay aquí en la zona de los ponis que son malos y lo ideal es que los niños pequeños empiecen a montar a ponis porque como bien has dicho tanto la montura es más pequeña acorde a la altura del niño y los caballos que son más pequeños como los ponis vienen acorde también a la altura del niño y demás para ellos es mucho más fácil equipar al poni que a un caballo de una altura media ¿qué es lo que le aporta aprender equitación a un niño o a una niña? pues le aporta todo yo creo que es que es lo que no le aporta intentamos primero que un deporte entonces como todo deporte la actividad física y más hoy en día que está tan de moda el cuidarse que está genial es súper importante y después nosotros le intentamos enseñar conceptos de de responsabilidad de que vengan que tengan un horario fijo que tengan unas pautas que sepan todo lo que tienen que hacer que se hagan responsables ellos del animal y del material que utilizan que cuiden su material que esté todo lo más limpio posible y bueno un poco de la naturaleza también el ejercicio físico lo importante que hace deporte etc sirve para desconectar hay un compañerismo entre los alumnos grandísimos todos se llevan bien da igual el de 5 años juega con el de 14 es que no hay ningún pique entre ellos da gusto verlos y encantados todos ¿verdad? bueno cualquier persona que se quiera que se quiera apuntar que esté interesada ¿dónde tiene que dirigirse? ¿cuánto cuesta? ¿qué horario tenéis? bueno pues tendrían que dirigirse a mí en este caso bien por teléfono o a la oficina del club al correo electrónico del club por facebook manda un mensaje y ya nos ponemos nosotros en contacto con ellos hay varias opciones de clases hay la opción de tener una clase individual para una persona sola que está más destinada a quien quiera hacer perfeccionamiento de su ya tiene un poquito de nivel y a lo mejor pues quiere hacer perfeccionamiento de su entrenamiento hay clases sueltas que serían en tanda pero que no tienen que ser una semana a la semana siguiente y luego hay ciclos hay dos ciclos uno de cuatro clases y otro de diez clases que ya se hace un poquito más económico lo que es la clase te sale más económico pero claro con las responsabilidades que tienes que venir cada semana entiendo que el tipo de doma que se imparte en estas clases es lo que se entiende como doma clásica si vamos nosotros hacemos equitación base y para nosotros la equitación base está basada en la doma clásica y después con el tiempo y si los niños van aprendiendo pues la idea es de hacer distintas disciplinas tanto ya sea salidas al campo básicas como rike como una especie de maratón a caballo salto de obstáculos o lo que nos vayamos pudiendo encontrar que los niños quieran y los caballos podamos hacerlo con ellos yo siempre que me habéis hecho alguna entrevista o lo que sea siempre lo he dicho que en el valle de los pedroches hay y especialmente en Pozo Blanco pero en general el valle de los pedroches hay muy buenos caballos y muy buenos jinetes es verdad que ahora quizás estamos metiendo un poquito más de formación en plan equitación deportiva no tanto para ferias, romería y demás y antes había más ferias, romería y algunos jinetes que hacían equitación deportiva ahora gracias a la escuela y con el número de alumnos que tenemos ahora mismo que vienen y los que han pasado ya por aquí pues hemos abierto un poquito más ese campo más al campo de la equitación deportiva como tal cambió un poquito hemos hecho sociales el año pasado hicimos varios sociales que la idea era de introducir un poco a los niños en el mundo de la competición también y este año hacemos el primer territorial es un concurso oficial entonces hemos tenido que federar a los niños que también creo que es algo histórico aquí en el club tenemos unos 40 niños federados y se están sacando unos niveles de equitación que se llaman galopes que tenemos ya los niños que se están examinando y están apostando por esto gracias a ello pues podemos realizar el concurso del sábado este sábado que viene por la noche y ya te digo es un concurso oficial y vienen unos jueces de la federación y ya le consta a los niños como que participan y que oficialmente han competido en equitación la verdad que también hay otra realidad que la estamos viendo prácticamente concurso tras concurso en este vuelve a pasar que hay una cantidad de inscritos tremenda que incluso sorprenda a la propia organización en este caso más de 30 en este caso más de 30 y por qué no nos dejan más porque con 30 inscritos nos llegará un poquito tarde pero es verdad que que para nosotros es una grata satisfacción el tener esta esta fluencia de inscritos viene mucha gente de fuera también es verdad que en los sociales anteriores ha habido la gran mayoría eran alumnos aunque ha venido alguna parte también de fuera pero en este caso en este concurso territorial de doma clásica sí que viene más gente de fuera y estamos deseando de recibir la verdad sí totalmente y gracias a Dios ya recuperando esa normalidad porque bueno recordamos algunos de estos concursos en los que fue acabar y tener que irse porque literalmente las autoridades estaban en la puerta porque no nos podíamos quedar aquí la verdad que en ese sentido súper contentos porque el montar con mascarilla en verano no deja de ser un ejercicio y el agobio el polvo de la pista era realmente agobiante y gracias a la afición que tienen ellos a la responsabilidad que ellos tienen con su deporte pues no han dejado de venir han seguido disfrutando de ello y aunque han tenido la dificultad de la mascarilla no han dejado la equitación y que no quepa duda que el espectáculo de calidad el día 9 de julio va a estar en el Club Ípico Pozo Blanco igual pienso exactamente igual además va a ser nocturno ¿no? un concurso nocturno que vamos a tener una temperatura agradable ya a esa hora y que como dice Marisa y hemos dicho antes bastante participación muchos alumnos de la escuela pero viene gente de fuera también que aquí en Pozo Blanco siempre la gente se ha sentido la gente de fuera se ha sentido muy querida porque aquí siempre se le ha arropado muy bien a la gente entonces esperemos que esto sea igual que el resto de concursos que hemos hecho aquí o eventos que hemos hecho aquí y al Club Deportivo Pozo Blanco que sigue confeccionando su plantilla en el apartado de fichajes se anuncia el de Juan Castillo talento, juventud y ganas de demostrar lo que vale en cuanto a renovaciones se anuncia la de Fran Gómez velocidad, regate y desborde según comunican las redes sociales del club antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada la Junta la Diputación y el Gobierno Central se comprometen de manera conjunta a impulsar las actuaciones necesarias contra la sequía del norte de Córdoba alerta por altas temperaturas en la provincia el Club Hípico celebra la octava Copa Andalucía de Doma Clásica el Club Deportivo Pozolanco continúa con la confección de su plantilla ha sido todo por nuestra parte volvemos el lunes con más información de Pozolanco cuídense protéjanse del calor echen un ojo a los que no pueden cuidarse por sí mismos ahorren agua y sobre todo sean felices 20 26 21 21 22 23 21 23 Gracias.